Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con el Madrid Y continuamos, vale, vamos a continuar No se si acabaremos hoy el mercado, eh Se podría intentar acabar el mercado hoy, bueno, no prometo nada, vale, no prometo nada Estamos a 26 de julio, queda el mes entero de agosto En el que ya además empezamos la liga ¿La Supercopa de Europa? ¿Dónde está la Supercopa de Europa? No, no, en serio ¿En serio? ¿Dónde está la Supercopa de Europa? ¿La Supercopa de Europa? ¿Fue el 5? ¿El 6 de agosto puede que fuese? Sí, creo que sí, fue el 6 de agosto, ¿no? ¿Dónde está la Supercopa? No sé si es que todavía no han puesto fecha o qué No, 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 no lo sé, no lo sé, no lo sé, pero no me está gustando esto A ver, oferta de traspaso inaceptable 18 millones, siguen insistiendo, tío, con los 18 millones Madre mía No, 18 millones Y no le voy a poner, no le voy a poner en medio, no me da la gana Bueno, sabéis que estamos aquí pendientes de fichar algún que otro jugador Entre ellos yo, a Moutinho El portugués Y bueno, de momento lo vamos a dejar aquí un poco aparcado, ¿no? Porque hay otras, hay otras posiciones Prioritarias, prioritarias, antes que esa Me decíais que fichase a Kim Mitch en el episodio anterior Y yo dije que no, porque Kovacic tenía un punto más en medio Me habéis dicho que Kim Mitch sube más Pero claro, Kim Mitch también es un jugador que fichamos ayer en el mundo carrera de Libra Entonces, ya no voy a ficharlo aquí Por lo que, de momento nos quedamos con Kovacic O fichado a Moutinho, que también es otra opción Y es una opción buena, vaya El 83 de medio no está nada mal para la plantilla suplente Y después el tema del lateral izquierdo Pues está ahí o Shaw o Willems Vamos a ir avanzando unos días Y vamos a ver qué pasa Willems nos pide 18 millones Y el otro no lo sé Que les puse esto de cachondeo, tío ¿Recordáis en el episodio anterior cuando dije así de cachondeo? Si me pagan 32 millones y medio que se lleven a Kovacic Pues se han pagado los 32 millones y medio A ver, todavía no es oficial que se vaya a ir Pero tienen toda la pinta Vamos a esperar Si se va a Kovacic, directamente fichado a Moutinho Ya está Simple Kimmich, lógicamente lo fichamos ayer en el Eibar Lo rechazamos aquí Algo de Kovacic ¿Alguna noticia? No, no lo hay Hay una oferta por Karim Benzema Todos queréis que eche a Benzema Pues Benzema se va a quedar, hostia Benzema a mí me gusta A mí es un delantero que me gusta muchísimo No me da la gana que se vaya, tío No sé por qué tanto hate hacia Benzema De verdad, tío Todos queréis que cambie a Benzema por otro delantero Pues no, tío, Benzema es el delantero del Madrid Y va a ser el delantero de mi equipo 30 millones nos sale Sao 30 millones nos sale Sao 30 millones nos sale Sao Nos sale 18 Willems Sao tiene dos puntos más de media Sao es más joven que Willems Creo que hay que fichar a Sao Sí, muchos me decís Estás haciendo el mismo equipo que en FIFA 16 A ver, quiero fichar a los mejores Y si Sao es el mejor lateral izquierdo Joven Tendré que fichar a Sao, tío Quiero hacer un mejor equipo Y el mejor equipo En el mejor equipo tiene que estar este jugador Es que no hay otra posibilidad Willems no llega No llega al nivel de Sao Lo mismo con Neuer, ¿no? Pero Neuer sí que es verdad Que en el modo carrera de Madrid No lo fiché la primera temporada Tuvimos varios cambios de portero Tuve a Courtois, Lloris Y ya por último tuvimos a Neuer, ¿no? Pero sí que tuvimos cambios de porteros en el Madrid Aquí directamente pues me he decantado ya por el mejor ¿No? Por Neuer Ya veremos si sale bien o mal De momento Voy a esperar a lo de Kovacic A ver si Lo vendo ya A ver si me sale el mensaje este de jugador vendido Y... No, sigue sin salirme Bueno, vamos a mandar la oferta por Williams Pero Williams, como digo Si puedo Voy a fichar a Sao ¿Vale? Es que es mejor Es que es mejor, ¿vale? Dos puntos más de media Y encima es más joven No hay color No hay color, tío Vamos a hacer el entrenamiento Y... Eh... Kovacic lo voy a querer entrenar, ¿vale? Ahora que quiero a Kovacic entrenando Si se va a ir Eh... Podemos poner Pues... Podemos poner Podemos poner Podemos poner a Febas Que entrena aquí un poco lo que sea Supera a tu rival Y... A otro más Eh... A otro más, a otro más Que puede ser No sé quién puede ser Estaría bien tener un tercer portero, ¿eh? Estaría muy bien tener un tercer portero Ahora quizá busque a uno Uno mítico Mítico de FIFA 16 Quiero decir Y es Dragowski, ¿no? Dragowski, como ya todos conocéis Es un gran jugador Un portero muy joven Que sube bastante Y... A lo mejor lo ficha ¿Quién sabe? Bueno, Febas ha subido a 68 Vale Me parece bien Me parece bien Eh... Seguimos a la espera Quiero... Quiero ver si vendo ya A Kovacic O no lo vendo Jugador vendido Kovacic, ¿verdad? Kovacic vendido Pues... Moutinho fichado Es así Una cosa conlleva la otra Pues ya está Tenemos a Moutinho Que... Es un buen jugador, ¿vale? Tiene 83 de media Lo vamos a poner ahí en el medio centro Junto a Isco Y a Casemiro En la suplente ¿Vale? Y por otro lado Shao Lo voy a fichar ya Es que... Esperaría a Willems Pero es que ¿Para qué voy a esperar a Willems? Y es que Si... Ya En este momento Sé que es mejor Shao Y además Tenemos oferta por Fabio Conentrao Que es el que se va a ir del equipo Ahora con el fichaje De Shao Pues mira Es que... Es que viene todo seguido, tío Está saliendo todo bien Vale todo bien Está saliendo en este Episodio 15 millones voy a pedir por Conentrao A ver qué... A ver qué dice el PSG Y... Todo esto fuera Llega nuevo fichaje Sí, de hecho Llegan dos nuevos fichajes Shao y Moutinho Los dos jugadores Para la plantilla suplente En un principio También tenemos por aquí A Lucas Silva Pero bueno Lucas Silva Es que Es que le han bajado A la media este año No sé por qué exactamente Pero le han bajado A la media este año Me he quedado Si callado No sé si os habéis fijado Vamos a fijarnos ahora Detenidamente Con tranquilidad Con calma Y este también No empezamos bien la temporada De hecho No ha empezado la temporada Y ya están bajándome Cristiano y Pepe También ha subido James Pero no me hace mucha gracia De hecho No me hace ninguna gracia No me ha gustado eso Pero nada No me ha gustado nada Mariano ha subido Vale Eso sí Pero no me ha gustado nada eso Bueno Da igual Tenemos aquí a Moutinho Que juega Puede jugar de media punta Y de medio centro defensivo Pero no de medio centro puro No De eso no Los de A son un poco tontos No tío Si puedes jugar de media punta Si puedes jugar de medio centro defensivo Te va a jugar bien de medio centro Son un poco tontos Son un poco tontos Yo me voy a poner de medio centro De todas formas Pero bueno Que es que no sé No le veo sentido a esas cosas tío Bueno Pues Ronaldo y Pepe Ya han bajado Pero no pasa nada Yo voy a seguir confiando en ellos Al menos esta primera temporada Ya en la segunda Veremos que hacer Pero en la primera temporada Me gustaría tener a los dos en el equipo Ronaldo incluso Aunque baje Sigue siendo el mejor jugador del juego Junto a Messi Así que Me lo voy a quedar Vale ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Porque ahora tenemos ¿Cuántos millones tenemos? Tenemos 29 millones Que si ajustamos estos Tenemos bastante más Tenemos unos 40 millones Unos 40 millones ¿Qué podemos hacer con esos 40 millones? Más o menos que tengo Vámonos a la plantilla suplente Realmente no veo Algo así Puedo fichar Quizá un extremo izquierdo Tampoco Tampoco le veo la necesidad Tenemos ahí a Marco Asensio Yo creo que me voy a quedar con este dinero Que me sobra Sí Yo siempre soy el típico Que lo gasta todo Pero creo que había un objetivo Creo que había un objetivo De quedar en positivo En finanzas Hay que terminar la temporada Con un margen de beneficios De 75 millones Así que Creo que ese presupuesto Que tengo Me lo voy a quedar Para poder cumplir Ese objetivo No veo ahora mismo Necesidad de fichar a nadie Yo creo que nos hemos reforzado bien Con Sau Con Moutinho Con Neuer Yo creo que nos hemos reforzado bien Y que No hay que hacer Ninguna incorporación más al equipo Que se podría hacer Sí Se podría hacer Pero no Yo no lo veo necesario Yo creo que con el equipo Que tenemos ahora Podemos luchar por el triplete Yo lo veo así Bueno Williams Williams compañero Algún día Algún día estarás en mi equipo No en el Madrid Pero Sí Sí que en otro Estará seguro En el Madrid Yo creo que ya está claro Marcelo Sau Yo creo que ya Eso lo voy a tener Hasta que acabe la serie Bueno Hasta que Marcelo se retire A ver He encontrado cuanto podía en España Vale Perfecto Y tenemos una oferta por Kroos Del Barça Ja Ja Kroos No se va Y menos al Barça Al Barça no se va a ir Jamás Bueno A lo mejor sí No lo sé El Huesburgo Negocia con el Dortmund Por Aguameyang Claro Han perdido a su esterilla Borja Han perdido a Borja Y Se tienen que reforzar Con otro delantero Bueno Aquí están hablando de El Leganés El Alavés El Leganés Y los Asunos Van a luchar por el descenso Lógicamente No son los tres Que acaban de ascender Y es lo que les toca Bueno Pues como he dicho Yo en principio No voy a hacer ningún fichaje más Así que ya podemos ir avanzando Lo que me ha Lo que me ha dejado Así un poco Desconcertado Es el hecho de que no esté De la Supercopa de Europa Normalmente está No, no, no Es que no está Es que estáis viendo que no está Y estos partidos europeos Ya son de Champions No sé exactamente por qué Debería de estar por aquí La Supercopa de Europa No entiendo por qué no aparece A lo mejor nunca ha habido Supercopa de Europa La primera temporada A mí lo digo Pues no lo sé No lo sé Pero como estáis viendo No aparece No aparece Bueno pues Pues nada tío Yo que quería ganar un título Aquí nada más empezar la temporada Pero no No voy a poder hacerlo No voy a poder hacerlo Porque no me lo permite Ojo Final previsto para el Barcelona Segundo Quiere decir que el final previsto Para mí es el primero No será Atlético No A ver No lo creo Vale No lo creo Por aquí se puede ver eso O que Real Madrid puede confiar En Ronaldo Claro que sí Continúa el estado de gracia De coentrado Ahora continuará Pero en Francia En el PSG Habla de los objetivos De todo el mundo Pero no es el mío Bueno ya hablarán del mío Nada Tenemos un mensaje A ver ¿Qué me queréis contar? Jugador vendido Coentrado ¿Verdad? Sí Vale pues coentrado Se ha ido ya al PSG Un jugador menos en el equipo Voy a meterme aquí Porque no sé si hay alguien que Hostia Rugani Me había olvidado de nombrar Antes a Rugani Cuando estaba hablando De las incorporaciones A ver voy a mirar Si tengo que ponerle Algo a algún jugador Porque ahora mismo No lo sé Vale yo diría que no Yo diría que no Ah bueno sí A Febas El contrato finaliza En 11 meses Te tendré que renovar ¿No? ¿Este jugador realmente Sirve de algo? Es que no No sé No sé No sé qué deciros De Febas Voy a renovarle el contrato Lo primero Y lo segundo Me iba a meter en oficina ¿No? Como siempre Pero ahora es aquí No sé si este jugador Realmente sale rentable El hecho de De cederlo O directamente venderlo Es que No sé si llega a ser Un buen jugador o no No tengo ni idea Bueno de momento Le ponemos promesa Para el primer equipo Tiene 68 de media Con 20 años Es que no No lo veo Yo creo que lo voy a poner Transferible Voy a esperar Le voy a renovar el contrato Y en cuanto le renueve El contrato Lo pongo transferible Ofecta por Sergio Díaz Del Elche De cesión Vale Que salga cedido Este jugador Tampoco puede venderlo Así que Que salga cedido Que más verdad Además este es mejor Tiene 67 de media Y tiene 18 años Es mejor que Febas ¿No? Tampoco mucho Pero Algo mejor que Febas Si queréis Vale Pues lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Es que Como ya No voy a fichar nada más Vamos a empezar Con el tema De la cantera Con el tema De los juveniles ¿Vale? Ya que no vamos a fichar A ningún jugador más Como digo Vamos a Vamos a centrarnos Ahora en ese tema ¿No? Vamos a Meternos En oficina ¿Es verdad? Si Y vamos a fichar A tres ojeadores El primero Este mismo El segundo Pues va a ser Este 5-5 Estos son los buenos Estos son los ojeadores buenos Y aquí Bueno Me ha salido este Bueno Ya los cambiaré Ya los cambiaré Pero ahora mismo Para empezar Tampoco voy a buscar Nada mucho mejor Vale ¿Dónde vamos a mandarlos? Pues yo creo que España Vamos a mandar uno a España Este que es francés Pues venga Lo vamos a mandar a Francia Sur de Europa No aparece Francia No Está Francia Pegada con España Pero no No aparece Aparece aquí En Centro Europa Y este griego 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 Lo voy a mandar Venga a Brasil Que me traiga Algún jugador brasileño A ver Nueve meses Y listo Vale Pues Tres ojeadores mandados Nos van a ir trayendo Jugadores juveniles Y ya sabéis Que teníamos un objetivo Complicado Con el tema de la cantera No sé yo si lo vamos a Llegar a cumplir Ya veremos El Chelsea ficha Socrates por 30 millones y medio Pues No sé para qué quiere Chelsea Ahora tantos centrales También Oferta de 90 millones Por James Rodríguez Del Barcelona ¿Qué le pasa al Barcelona Con mis centrocampistas? Tío Que no se van a ir al Barça Hostia Se van a quedar conmigo El Deportivo podría dar Más de una sorpresa ¿Han dicho ya algo de mí? ¿No han dicho nada de mí aún? Nada Siguen Siguen sin decir nada de mí Tío ¿Me van a dejar para el final? O me han puesto el primero Y no lo he visto También puede ser Deportivo He puesto 13 Pues Pues vale Rechazada Le gustaría tener Más función en el equipo Tío ¿Qué más función me vas a tener en el equipo Febas? Por favor Que tiene 68 de media Que te estoy renovando Te estoy renovando para venderte Sí, sé que no tiene mucho sentido Pero Lo estoy renovando para venderlo No tiene sentido lo que estoy haciendo ¿Verdad? Creo que no Creo que no tiene ningún tipo de sentido Oferta del Huesca por Rubén Yáñez 700.000 Venga Tampoco voy a pedir mucho Es un equipo de segunda Y Rubén Yáñez Tampoco es que sea nada del otro mundo Eso sí Tengo que buscar el tercer portero Y se me había olvidado Completamente Pues yo creo que Dragowski Yo creo que Dragowski Es lo mejor que podemos hacer Incluso Incluso estoy pensando en otra cosa Estoy pensando en otra cosa Y es en traer un portero Cedido a mi equipo En la Fiorentina Ha fichado Sí, es verdad Sí, es verdad Lo vi, lo vi Lo vi Sí, sí, sí Dragowski había fichado Por la Fiorentina Vale, eso quiere decir Que no lo voy a poder fichar yo ¿Verdad? No No lo voy a poder fichar yo Porque es recién llegado Vale Voy a hacer eso que he dicho Me voy a meter aquí A ver Buscamos Portero Estado Cedible Y me cae algunos Vale Hay porteros Cedibles Ahora bien Ahora bien ¿Cuál será bueno? Porque claro Como esto no te lo ordena Por valoración Es que yo no entiendo En qué momento En qué momento Los Trabajadores de EA En qué momento Se les ocurrió a ellos Quitar Lo de la búsqueda Por valoración Eso estaba en FIFA antiguos FIFA FIFA 12 Os estoy hablando FIFA 12 13 Pues en el 14 Creo que estaba ¿En qué momento Se les ocurre quitar eso? ¿En qué momento? Es que yo no entiendo En qué momento Se les pasa a ellos Por la cabeza Quitarlo Buscar por valoración Tú ponías ahí Un rango de valoraciones Y te salían Los jugadores No sé en qué momento Se les ocurre quitarlo Pero es que son gilipollas Es que es así Es que eso te facilitaba Mucho todo Lo que ahora es Complicado Ahora es complicado Oferta por Marco Asensio Joder tío Está todo el mundo Interesado Los jugadores del Madrid Dejadme en paz Tío No voy a vender a nadie No voy a vender a nadie Y ya está Hombre ahí estoy yo Vale Real Madrid tiene muchas opciones De optar al título Jugador clave El bicho Ojo ojo A ver a ver El único objetivo Que baraja esta temporada Real Madrid Es ganar la liga Según cuenta El goleador del equipo A ver es Pero qué goleador Qué goleador Con el planteo Con el que contamos Sería de locos No aspiro a otra cosa Que ganar la liga Estamos deseando Que empiece la temporada El mediocampista Cristiano Ronaldo Qué mediocampista Tío Si Cristiano Es delantero Mientras que el rendimiento De zagueros Como PP Será vital Para que el equipo Encaje pocos goles Y tenga números de campeón Ahí está Mientras tanto Las miradas están puestas En Marco Asensio Un juvenil Que podría romper En cualquier momento Pues sí Marco Asensio Se ha ganado un puesto En el equipo Bueno no No es que se lo haya ganado Sino que estaba en el equipo Y es bueno Para qué Para qué fichar a otro Si tengo ya A gente buena en el equipo A ver Le vamos a dar a simular todo Y a ver si Borja Llega a 73 Borja ya sabéis Que es el comodín Ahí está Borja Llegando a 73 Borja ese comodín Ya va por 80 De finalización Finalización Ojo Le han cambiado el nombre Que vaya Es una tontería No es simplemente un detalle Pero antes era definición Ahora es finalización Simplemente un detalle Pero bueno No sé por qué No sé por qué lo han cambiado No lo sé Oferta de cesión aceptada Vale Vale Dragos que habéis visto Que ha llegado hace poco Rubén Yáñez Que se va a ir Y va a llegar Gan No sé qué es Gan Angus Gan Bueno Si sé quién es De haber hecho algún Moco carrera con el City Pero yo no sé Si este jugador es bueno Da igual Como viene cedido Pues tampoco importa mucho De hecho ya está en el equipo Ya debería estar en el equipo Y vamos a mirarlo Vamos a ver 65 de media Pues al igual que Rubén Yáñez 65 de media Como tercer portero Tampoco pido mucho más Bueno sí Realmente Me gustaría tener algo mejor Pero Da igual Da igual Paso Paso porque Es que no puedo buscar Por valoración Y no sé yo De un portero Es que tendría que pensar En un portero De más o menos Una valoración buena Y que estuviese cedible Es que ¿Habéis visto eso? No sé si lo habéis visto Pero si no lo habéis visto Lo vamos a ver ahora Detenidamente Madre mía Madre mía Vamos a verlo Vamos a verlo Porque Es importante Es importante eso Vale Febas renueva Ahora lo pondré transferible Y Vamos a ver ¿Dónde está esto? ¿Dónde está? Que lo he visto Si acabo de ver ¿Dónde está metido? Aquí El Eibar espera Una buena temporada Final previsto octavo Final previsto octavo Sería increíble Sería increíble Que acabase octavo Madre mía chaval Pero por qué Por qué tanto tío No lo sé No lo sé Pero bueno Mejor para el Eibar Y mejor para mí A ver ¿Qué iba a hacer? ¿Iba a hacer algo? Ah sí Sí Febas Vamos a poner A compañero Febas Transferible ¿Dónde está este hombre? Aquí Demuestra tener un gran potencial Ahora la cosa cambia A ver Si me dice que demuestra Tener un gran potencial Bueno Vamos a darle una oportunidad Total Para lo que me van a pagar por él Lo pongo cedible Tampoco voy a fichar a nadie Así que No voy a gastar No me hace falta dinero Para fichar Pues nada Vamos a seguir Y vamos a llegar Al primer partido de liga Que es contra la Real Sociedad ¿Han puesto el calendario De la Liga Real? ¿O es simplemente coincidencia? Partido contra Celta Sasuna, Español, Villarreal, Las Palmas No, no, no Es que es el calendario real A ver El grupo de la Champions no Porque es aleatorio Pero la Liga sí El Eibar Que es este fin de semana 1 de octubre No, de hecho El partido no es el 1 Es el día 2 de octubre Es el domingo Pero bueno Sí, sí, sí Es el calendario real De Liga Oye, pues está bien Ya era hora Yo creo que tampoco Les costaba mucho hacerlo Al menos la primera temporada Vale, vale Bien, bien Sports Está avanzando bien Poco a poco Poco a poco Muy, muy, muy Poco a poco Pero Pero está avanzando bien Mister, una recomendación Me siento en forma Y creo que podría rendir a tope Si juego en lugar de ascensión Eh Tranquilidad, ¿vale? Vas a jugar Es obvio que vas a jugar Primer partido de la temporada Nos enfrentamos a la Real Sociedad Y vamos con nuestro 11 de gala Y vamos a por la victoria, ¿vale? Vamos a por la victoria Real Sociedad Real Madrid El primer partido de Liga de Madrid Fue bien Fue un 0-2 Con goles de Asensio Y Bale Y de momento marca James de penalti ¿Por qué tira James de penalti Si el experto en penalti Es el cristiano? Se va a enfadar Se va a enfadar el bicho Y como el bicho se enfade Pues No me va a dar la mano Cuando salga No, ha marcado gol Ya no se enfada Ya no se enfada el bicho 0-2 Y este partido Nos lo vamos a llevar ¿Marca Marcelo? 0-3 Oye, parece que han mejorado La simulación, ¿no? A ver, que es el primer partido Pero Digo que parece que han mejorado La simulación Por el hecho de que Hemos ganado fuera de casa A un equipo que es Bastante inferior Y sin problemas, ¿no? Sin que nos meta un gol Sin que haya Tres expulsados Y Sin cosas raras, ¿no? Oye, está bien, está bien Sé que es el primer partido Pero La impresión que me da El primer partido Es que parece que la simulación Es mejor Y que No es la simulación esa Random Que tenía antes el juego Sino que ahora Somos superiores Y a pesar de que La Real esté jugando en casa Si somos muy superiores Que lo somos Pues hemos ganado Con facilidad, ¿no? Me gusta esto Me gusta esto A lo mejor Simplemente ha sido casualidad ¿No? Y el próximo partido fuera Nos toca contra un equipo Muy malo Y Y empatamos o perdemos ¿No? No lo sé No lo sé Pero La primera La primera impresión que me da Es buena Vamos a avanzar Un poquito más Porque llevamos ya 25 minutos Han aceptado la contraoferta Por Lucas Silva Que se va a ir al español Torres se quiere marchar Pero Torres Ah Pensaba que estaba hablando De Fernando Torres Pues nada Lo vamos a dejar ya por aquí Jugador vendido Lucas Silva No hay ningún mensaje más ¿Verdad? No lo hay Pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio El tercer episodio Hemos empezado ya la liga Estamos a punto de acabar En mercado El siguiente episodio Lo acabamos seguro Y Nada Ya estamos Bueno No estamos primeros Porque el español Ya ha jugado dos partidos Pero Casi que lo estamos ¿No? En fin Espero que os haya gustado Este primer episodio ¿Por qué digo primer episodio? Este tercer episodio Si es así Ya sabéis que podéis dejar un like Consejos y demás En los comentarios Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós